El cuadro de Regatas Lima y San José finalmente logran avanzar a la etapa de los Super 8 Fue una jornada que se vivió este último fin de semana en Arequipa Donde el cuadro de Regatas finalmente logra imponer condiciones En el último partido derrotó a San José por 67 a 58 puntos Con ello Regatas clasifica a los Super 8 como ganador de la Serie D Y San José obtuvo el segundo lugar, también asegura su pase y su presencia a la etapa de los Super 8 Clínicas Deportivas de Ica venció 74 a 67 a la UCP de Iquitos Bueno, son los dos equipos que quedan ya eliminados de la Liga Nacional de Baloncesto La etapa de los Super 8 va a arrancar del 2 al 4 de septiembre en Lambayeque Aquí están cuatro equipos, Regatas de Lima, Power de Iacucho, Juventus de Lambayeque y Faraday de Arequipa Regatas y Faraday son los llamados a clasificar a la semifinal Vamos a ver cómo responde el cuadro arequipeño que es considerado uno de los candidatos para conseguir el título nacional de baloncesto en esta temporada Van a tener una dura actividad en Lambayeque del 2 al 4 de septiembre Mientras que del 9 al 11 de Trujillo se va a realizar la Serie D Donde se encuentra la EOFAP de Lima BCP de Trujillo San José de Arequipa Y Osos de La Salle también de Arequipa Dos mistianos Hay clásico entonces nuevamente Pero esto se va a tramitar en Trujillo San José frente a La Salle Se estarán viendo las caras en esta localidad De el 9 al 11 de Trujillo La EOFAP es el rival a vencer para los equipos arequipeños Van a ir en búsqueda de avanzar y llegar a clasificar a la semifinal Madura etapa pero tienen condiciones Ambos equipos han mostrado un muy buen nivel Así es que se espera una atractiva jornada No se lastima que no se juegue la Super 8 en Arequipa Una serie por lo menos tenemos 3 equipos arequipeños dentro de esta fase Sin embargo ya las sedes están distribuidas Para lo que significa esta instancia que se adecina de la Liga Nacional Y disfruta con claro hogar de Internet